Salinas La gente está muy apagada La gente no quiere gritar Duro, duro, duro Pártele su madre, pállaloco Para que vea quién manda Pégale duro mi amor Como cuando me pegas a mí No me atreves tan feo a mi vieja viejo Las salinas no le están pegando Pégale duro, 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 duro Pállaloco Pállaloco Lúchale culero Pállaloco 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 Pállale ¡Suscríbete al canal! ¡No me la desgrañes mucho! ¡Me la voy a llevar a cenar! ¡No me la desgrañes mucho! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro, duro! ¡Dale, duro! ¡Dale, duro! ¡No maltrates a mi vieja, pa' allá, loco! ¡Dale, duro! ¡No maltrates a mi vieja, pa' allá, loco! ¡Dale, duro! ¡Dale, duro! ¡Dale, duro! ¡Otra! 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 ¡Deja, pañalopo! ¡Dale, duro! ¡Dale, duro! ¡Dale, duro, pañalopo! a ver las de amarillo te vas a quitar la chamar vaya loco vaya loco vaya loco vaya loco vaya loco puta el que se quite pero querían primera culeros vaya loco vaya loco vaya loco vaya loco vaya loco vaya loco ¡Gracias!